Ya estoy grabando. Gracias. Va. Entonces les decía, para crear la página, la fanpage en Facebook, se van simplemente al símbolo de más y seleccionan página. Establecen un nombre para su página. Y le voy a poner UPMH e-commerce 3G. Establecemos una categoría. Yo le voy a poner educación. Ustedes pueden establecer categorías como de ventas de algún producto o algo así. Entonces, la categoría que ustedes establezcan es muy importante porque muchas veces los clientes les van a llegar a través de los intereses que tienen esos clientes y Facebook los enlaza. Va a hacer un trabajo por ahí de inteligencia artificial en la cual, pues, dice, ah, pues, estas páginas son de cierta categoría. Tales usuarios tienen ciertos intereses. Entonces, pues, como que los voy a juntar. ¿No? Y empieza a mostrarles la página. Descripción. Ejemplo de página para la clase de e-commerce 3G. Listo. Ya con esto la página está creada. Esta es una vista previa de cómo se vería su página en este momento en distintos dispositivos. Este es el escritorio. Y este es como un dispositivo móvil. Y este es como un dispositivo móvil. Mi nombre no es válido. Yo creo que es por el guión, profe. Podría ser. Está raro porque me dice, el nombre no es válido. Te proponemos usar. Y ya me ponen otro nombre. Pero resulta que es el mismo. ¿Es el mismo? Es que no se ve como un nombre de una página de ventas. No creo. Este. No. Lo que pasa es que hasta este momento yo no le he dicho a Facebook que es una página de ventas. Entonces, más bien, quizás igual tiene que ser solo una palabra porque en la URL se agrega con esa palabra. A ver, vamos a ponerlo todo junto. UPMH e-commerce. Tercero G. Tercero G. No quiere. UPMH e-commerce 3G. E-commerce 3G. E-commerce 3G. Bueno, una de dos. O era porque tenía muchos caracteres o era porque estaba en mayúsculas. Bueno, pueden agregarle una foto de perfil para que aparezca en el circulito y una foto de portada que es la que aparece al principio del muro. En estos casos, pues normalmente pueden agregar como sus logos. o es el que fue el que agency y de género, es muy bien. Gracias. No sé, aquí hay un logo. Bueno, empiezan a configurar su página. Hasta ahorita, pues, está todo vacío. Bueno, como en cualquier página, ustedes pueden utilizar esta página como si fuera un muro, como si fuera el face de alguna persona. Solo que, pues, lo recomendable aquí es que solo creen publicaciones de cosas que están relacionadas con su negocio, ya sea sus productos, sus artículos, etc. Esta parte es importante que la mantengan separada de su perfil personal, porque, pues, esta es su marca comercial. Otras cosas que yo no recomiendo es invitar a tus amigos a que indiquen que les gusta tu página. Normalmente la gente agarra y se pone, crean su página, ni le meten contenido, la dejan así como esta, y empiezan a bombardear a todos sus contactos con invitaciones. Entonces, ¿por qué no es conveniente? Uno, que tengas muchos, muchas personas o muchos me gusta en tu página, no quiere decir que les vas a vender. Dos, todo Facebook se basa en intereses. Entonces, si uno de tus contactos le da me gusta o le da seguir a tu página, tu página es de educación, vas a publicar ciertas cosas o tienes cierta categoría. Entonces, va a aparecer que a tu contacto le gustan ese tipo de cosas. Y, pues, no, no va a servir de nada porque, pues, en realidad tus contactos le van a dar me gusta o te van a empezar a seguir muchas veces por compromiso o porque son tu familia o por no dejarte solito, por lo que quieras, menos por sus gustos en compras. Entonces, de nada te sirve, porque si tú vas a usar tu página para vender, ¿de qué te sirve tener a gente que no te va a comprar? Más aún, si generas campañas publicitarias, puede que generes una campaña que va a estar dirigida a toda la gente a la que le gusta tu página. ¿De qué? Otra vez, ¿de qué sirve que generes tu campaña dirigida a toda la gente a la que le gusta tu página si entre ellas tienes a mucha gente que no le interesa comprarte? Y no porque tu producto sea malo, sino porque, pues, andan en otra onda. ¿Va? Por ejemplo, para los que venden, no sé, gel, ¿todas las personas que conoces, todos tus amigos, les interesa comprar gel? Entonces, pues, no, entonces, pues, más bien aquí la idea es que tengas personas en tu página, que, mira, que te lleguen 10 personas, pero que sean 10 que sí te pueden comprar, que sí es posible que te lleguen a comprar, 10 a los que sí les gustan tus productos. Entonces, eso es mejor. Sí, Ángel, es mejor la calidad de tus clientes que la cantidad de personas a la que puedas llegar. Con el tiempo vas a ir creciendo. Y mientras más personas te vayan conociendo, pues, mejor. Pero que se deben cuidar que sean personas que efectivamente están interesadas en tu producto o en la línea de ventas que tú promocionas. Normalmente tus amigos, pues, no, no van a estar interesados en tu producto. Son tus amigos, no tus clientes. Son tus familiares, no tus clientes. ¿Usar publicidad de Facebook es viable? Sí. Sí, sí es viable y pueden hacer campañas publicitarias a través de Facebook que les pueden ayudar mucho. Hay campañas que les pueden dejar muchas vistas o muchos clics. A partir de costos muy accesibles. No sé, estamos hablando de 3,000 o 4,000 pesos mensuales. Me parece que la campaña más económica de Facebook la puedes sacar desde 115, 120 pesos, más o menos, por día. Entonces, ya si esto lo multiplicas por 30, pues, te da, no sé, entre 3,000 y 4,000 pesos mensuales, que son muy buenos. ¿Qué les recomiendo más? Que en lugar de hacer esa campaña en Facebook, la hagan con Google. Porque Google tiene el control o tiene acceso a todo internet.